Hola, mi nombre es Brunzo Pérez, aquí con mi familia. Somos una familia dignificada por terremotos del 16 de abril perenales. Hemos inmigrado a Quito en busca del futuro, que perdimos todo. Y hemos sido ayudados por un momento muy caritativo. Hemos sido invitados, tenemos conocimiento de gastronomía. Hemos sido invitados al gran festival gastronómico y artesanal que se llevará a cabo el 25 y 26 de junio en Cumbayá. Esperamos a toda la gente quisteña y a nivel nacional que se den cita a este gran festival que se llevará a cabo el 25 y 26 de junio. Gracias. Gracias. Gracias.